Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta SPV del módulo 5 del MVA. Para los que no me conocéis, yo soy Juan Díaz del Río y soy el responsable de estos módulos, del 4 y del 5, todo referenciado a la estrategia. Para los que se han incorporado, voy a hacer una pequeña introducción y para los que venís ya del módulo 4, también recordad dónde nos quedamos la vez anterior. En el módulo anterior tuvimos ocasión de ver cuál es ese modelo de ese proceso estratégico para que nos dé orden, metodología y así eficacia para la hora de ir construyendo esa estrategia que necesitamos, que necesita toda empresa para poder competir. No nos olvidemos que la estrategia es la adaptación de mi empresa al entorno para poder competir. Pues hablamos de ese análisis externo, ese análisis del sector tan importante. Oye, ¿cuánto de competitivos ese es el sector? ¿Cuánto de atractivo es? ¿Cuál es el poder dominante del consumidor, del cliente, de los competidores, de los proveedores? Ese análisis interno a nivel de mi empresa, oye, si quiero competir y tengo que empezar a hacer cosas distintas, tengo capacidad de hacer esos cambios. Y todo esto lo podríamos resumir lo que es ese análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades. También, a su vez, tenemos que ir construyendo, oye, ¿cuál va a ser la ventaja competitiva de mi empresa? Es decir, ¿qué es aquello que me va a diferenciar de los demás? ¿Qué voy a aportar yo de valor al mercado en los mercados altamente competitivos, que es como son hoy actualmente? ¿En qué me voy a diferenciar? Bueno, pues siguiendo a Michael Porter, hizo una clasificación de las tres claves pilares de las ventajas competitivas. Por un lado está el liderazgo en costes, es decir, soy una empresa que soy muy competitiva en costes y, por tanto, puedo ofrecer unos precios muy buenos, unos precios muy competitivos. Ahí entrarían también las empresas que compiten en el low cost. Una ventaja competitiva basada en la diferenciación, es decir, por la calidad del producto, por el servicio que prestan de alta calidad, y, por tanto, en coherencia ya precios altos, ya no puedes ir a precios bajos, o bien por la segmentación. Es decir, me voy a enfocar a este grupo de clientes. Bueno, pues si me enfoco un grupo de clientes, esos clientes te pueden comprar por precio o te pueden comprar por calidad. Bueno, pues ventaja competitiva. Bueno, pues cualquier característica de la empresa que te hace diferenciarte de los demás, colocándote en una mejor posición. Y si te colocas en una mejor posición, bueno, pues puede ser del líder, puede ser el que más gana, aunque no seas el más grande. Bueno, como decía Michael Porter, aquella que permita a la empresa conseguir una posición defendible en un sector concreto para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas que el mismo diseñó. Bueno, pues este es el esquema, este mismo de la ventaja competitiva, mismo que tenéis en el ebook. Cuando digo ahí enfoque o alta segmentación, alta no me refiero al topo de adquisitivo o alta calidad de los productos, ¿no? Es decir, que estoy poniendo mucho foco al tipo de clientes al que me estoy dirigiendo, bien por precio o bien por calidad. Así que quiero entrar un poco al detalle de cada una de estas ventajas competitivas, ¿no? Así, cuando hablamos de la diferenciación de productos, fundamentalmente estamos hablando en la creación de algo que se ha percibido en el mercado como único, ¿no? Es decir, es percibido por el cliente esa propuesta de valor, ¿no? Y además el cliente te paga por eso. Pues yo he pensado en una serie de marcas en las que el producto, bueno, son productos de alta calidad y también van asociados a un alto precio. Mois and Don't, Silestone, Apple, Vega Sicilia, Lueve, ¿no? Diferenciación, ¿por qué? Por la calidad, por el diseño, por el servicio, por la tecnología aplicada, por la distribución también. Bueno, ¿y qué ventaja supone esta diferenciación? Bueno, pues fundamentalmente el cliente que te compra, porque percibe esa propuesta de valor, ese valor añadido que estamos dando en nuestros productos, siempre está dispuesto a pagar más, ¿no? Y cuando nos pagan más, pues nuestros márgenes son mayores, nuestras ganancias son mayores. Y además son productos en los que la fidelización a la empresa y al producto en sí o al servicio, bueno, consigue unos altos niveles de fidelización. Bueno, y vinculado con esas cinco fuerzas de aporte, dice, al ser una marca referencia, tu poder de negociación es el más importante. Si os pongo un ejemplo, ¿cómo se da el poder de negociación cuando Coca-Cola quiere vender su Coca-Cola en un supermercado? Bueno, en comparación a una empresa que vende otro tipo de colas que no es Coca-Cola. Bueno, pues el poder de negociación de Coca-Cola es infinitamente mucho mayor a quien nosotros vamos con nuestro producto de cola sin ser una marca de referencia. Es decir, ¿dónde se construye esa diferenciación? Bueno, pues la calidad de los productos, del servicio, por el rendimiento, por la valoración y la percepción que tienen nuestros clientes, porque hay prestigio, se ha generado marca. También un tema psicológico, es decir, cuando ponemos vosotros, cuando observáis a una persona, oye, esta persona lleva un iPhone 6, o lleva una pluma Bon Blanc, o lleva un reloj Julo por Rolex, ¿no? Bueno, hay un tema estético y psicológico, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues hay características de la empresa, porque hay clientes que se sienten más identificados con ese tipo de empresas, les llama la atención a la empresa por los valores que comparten, por la reputación, por la gente que trabaja en ella. Es un conjunto de factores materiales y otros inmateriales que influyen también esa construcción de prestigio y de marca del producto y de la empresa en sí. Bueno, ¿los riesgos? Bueno, pues los riesgos que supone una ventaja competitiva basada en la diferenciación es, bueno, aquellas empresas que nos pueden hacer competencia sacando un buen producto y a un precio competitivo. Es decir, esto supone que aquellas empresas que quieren aportar un producto de alta calidad tienen que saber dónde está el precio máximo. El precio máximo, el precio tope que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Oye, si el cliente está dispuesto a pagar hasta 100, pues bueno, y lo puedo poner 100, me lo van a comprar, pues lo pongo 100. Pero a lo mejor si me paso y pongo 110 o 105 o 120, pues me quedo fuera de mercado, ¿no? Y el cliente no es tonto, el cliente compara, el cliente busca, que sí, que está buscando calidad a servicio, pero ¿hasta dónde está dispuesto a pagar el cliente? Bueno, pues ese análisis de sensibilidad es muy importante. Es decir, el no pasarnos o el pasarse es un riesgo, ¿no? Bueno, la limitación de competidores, pues esa relación calidad-precio. Y que, bueno, y pues siempre, claro, evidentemente, el tener productos de buena calidad diferenciados, pues requiere que la empresa tenga recursos, o más que tenga los recursos, guarde recursos para seguir innovando y seguir estando al día para poder ofrecer esos productos de calidad que los está diferenciando. Bueno, en cuanto a liderazgo en costes. Bueno, pues fundamentalmente consiste en ofrecer al mercado, a los clientes, los mejores precios del mercado. Y es ir a precio, ¿no? Ir a precio barato. Para ir a precio barato, tengo que ser muy eficiente en mis costes. Es decir, me voy a ahorrar todo aquello que me pueda ahorrar. ¿Por qué? Porque como estoy ofreciendo precios baratos, mis costes tienen que ser los menos posibles para tener el margen suficiente para poder ganar dinero. Evidentemente, ya por la propia filosofía de la ventaja competitiva en costes, negocios que van a precio, a precio bajo, tienen que suplir ese, el ir a precio bajo en volumen. En volumen. Es decir, tengo que vender mucho. Por ejemplo, en Zara, como pongo ahí, bueno, pues precios baratos, pero Zara para ganar dinero tiene que vender muchas unidades, ¿no? Es distinto de la diferenciación. No vamos a vender tantas unidades, primero porque mi producto es caro, pero mis márgenes son mayores. Bueno, fuentes. Bueno, pues la tecnología es un factor importante para poder competir en costes, ¿no? Porque te permite, como digo ahí, la obtención de economías de escala. La empresa que compita en costes debe tener un alto poder de negociación porque, bueno, le interesa a la hora de comprar determinados productos, remitir las materias primas, va a comprar unos grandes volúmenes para conseguir esos descuentos, esos rapples de descuento importantes, porque lo que quiere es abaratar costes. Entonces, suele ser necesario para esta ventaja competitiva en costes el no estar integrado mucho, muy integrado verticalmente. Es decir, que la empresa tenga externalizado, mediante formas de outsourcing, muchas de sus operaciones. ¿Por qué? Porque esto le permite mayor flexibilidad en cuanto a la variabilidad de la demanda, ¿vale? Oye, si la demanda cae, oye, pues sé que mis barreras de salida van a ser muy pequeñas, ¿no? Si yo tengo un mes externalizado. Aunque esto no siempre es así. Esto no siempre es así. ¿Por qué digo esto que esto no siempre es así? Por ejemplo, el modelo de negocio de Zara, en la que es una empresa muy integrada verticalmente. Muy integrada verticalmente. Aunque esto lo veremos ahora un poquito más adelante, muy integrada verticalmente, quiere decir que Zara, de todas sus operaciones, lo hace todo ella. Es decir, Zara diseña sus prendas, fabrica sus prendas, almacena las prendas, distribuye las tiendas. Las prendas y, además, sus tiendas son propias. Y está compitiendo, está metido en un sector, el de la moda, en el que está compitiendo por precio, evidentemente. Bueno, aquí la particularidad, bueno, que Zara, aunque esté muy integrada verticalmente, Zara lo que permite esa integración es ser el más rápido del sector. En el sector de la moda es crucial ser muy rápido. O sea, el reponer las prendas de moda en las tiendas. Esto ya lo comentamos en su momento cuando hablamos de Zara la semana pasada. Bueno, importante para una empresa que compite en costes, bueno, tener esa estabilidad, esa estabilidad en cuanto al suministro de los proveedores. Por eso, Mercadona, decíamos, cómo cerraba esas alianzas con sus interproveedores. Y después, claramente, para seguir siendo competitiva en costes, la dirección tiene que estar muy pendiente, bueno, pues de los costes y de cualquier ineficiencia, pues que suponga un aumento de costes, ¿no? ¿Ventajas? Bueno, pues la ventaja de esta ventaja competitiva en costes, bueno, que es, frente a una guerra de precios, yo estoy, si soy el mejor en costes y en precios, bueno, pues soy el que es mejor preparado, estoy del mercado para ofrecer esos buenos precios, ¿no? ¿Vale? Es decir, ante una guerra de precios, si yo soy líder en costes, estoy preparado para correr esa maratón, ¿no? Bueno, es importante, es fuerte para, en cuanto a la aparición de productos sustitutivos, y frente a clientes poderosos, si soy el referente en cuanto a precios bajos, si soy el líder en costes y si soy el líder en precios bajos, el cliente sabe dónde está el precio mínimo del producto, ¿no? Y, oye, ya sé que menos de esto no lo voy a encontrar. Entonces, bueno, pues gano poder de negociación frente a los clientes que van orientados a precio, ¿vale? ¿Riesgos? Pues también los tiene, evidentemente. Bueno, pues una ventaja competitiva basada en precios, pues hay mucha estandarización de los productos, ¿no? Hay mucha estandarización. Y cuando hay mucha estandarización de los productos, hay poca personalización. Cuando hay mucha... Cuando vamos por precio, hay poca atención a los clientes, ¿no? También muy en coherencia a la estandarización, ¿no? ¿Vale? Hay poca atención al cliente. Se dará atención al cliente lo justo y necesario. Ahí donde sea totalmente, estrictamente necesario. Pero todo lo demás, todo lo que pueda hacer el cliente, se le va a dar al cliente, ¿no? Si estamos compitiendo en precios, claramente nos está diciendo en sí que el negocio no son negocios de un gran valor añadido. Y si no estamos aportando un gran valor añadido, pues la facilidad de que nos copien es muy alta, ¿no? Si estamos compitiendo en precio porque tenemos costes muy ajustados, cualquier modificación de los costes, una inflación de costes, como puede ser el de la materia prima, el de los carburantes, el de los transportes, pues eso nos influye a la hora de nuestros costes. Y aquí hay dos opciones. O ganamos menos o le trasladamos al cliente esa subida de costes. Pero claro, hay que ver cuánto menos vamos a ganar o si es fácil trasladarle al cliente esa subida de los costes y, por tanto, esa subida de precios. Esto lo va a asumir el cliente. El cliente está preparado para eso. Va a encontrar nuestra estrategia. Y después, bueno, podemos tener ataques en determinados segmentos, ¿no? Esto puede pasar un poco como en Ikea, ¿no? Ajo el modelo de Ikea no es tan fácilmente copiable, pero sí que tiene muchos ataques de empresas que hacen pequeños negocios como los de Ikea, ¿no? Bueno, en cuanto al enfoque o alta segmentación, pues como digo ahí, cuando la empresa selecciona a un grupo concreto de compradores o un mercado geográfico muy determinado, ¿no? Es decir, como dice Porter, es decir, nos volvemos especialistas en servir muy bien un determinado producto en unas determinadas características. Por precio, por calidad, por concreción del producto, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahí, si os fijáis, ahí en la transparencia pongo Barrabés. Pues Barrabés empezó con una empresa de material deportivos de alta calidad solamente para el tema de montaña y de esquí, fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues a Barrabés le ha salido un gran competidor, ¿no? Por ejemplo, es Decathlon, en la que ofrece todo tipo de actividades deportivas y en las que puedes encontrar en Decathlon desde marcas premium a marcas medianas o marcas low cost, ¿no? Y, bueno, pues ya tiene ahí un ataque, ¿no? Bueno, fuentes o ventajas de esta segmentación en cuanto a clientes, bueno, pues se ponen todos los esfuerzos, todos los recursos, se destinan, bueno, pues a ser muy especialista en este producto o en esta gama de productos y aún con unos clientes muy concretos, ¿no? Y, bueno, como dice ahí Porte, la empresa que logra una alta segmentación también está en condiciones de alcanzar mayores rendimientos promedios a su sector industrial. Es decir, bueno, pues esa segmentación me ayuda a, si lo hago bien, siempre teniendo en cuenta que si lo hago bien, a ser de los mejores en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre el tema de las cámaras de fotos. Entonces, oye, pues en un sector en el que cómo han desaparecido, bueno, pues muchas empresas, pues debido a, bueno, a las cámaras digitales pequeñitas, a los teléfonos móviles con cámaras, pues salvo el superaficionado a la fotografía, hay muchas empresas que han sufrido este declive en cuanto a los aparatos de máquina de fotos, ¿no? Empresas como Nikon o Canon, bueno, pues se han especializado en que, pues atacando a segmentos de clientes como son los periodistas, a los de pasarelas de moda, es decir, un segmento de clientes muy concreto, ¿no? Como decía ahí, bueno, pues, consiguiendo con el ejemplo lo de Barrabés, ¿no? Es decir, oye, me volví súper especializado, pero después viene una empresa en la que está ofreciendo mucha variedad y además está atacando a clientes que van por precio barato a un precio intermedio y además a clientes que atiende, vende productos también de alta calidad, ¿no? Es decir, combina, combina todos estos tres apartados, ¿no? Muy enfrente, como decía antes, bueno, pues, Michael Porter decía, bueno, pues, oye, si apostamos por la diferenciación es muy difícil que también puedas competir en costes, ¿no? Bueno, pues, ya veremos que, bueno, que después al final, hoy día, las empresas ya están apostando, están dirigiéndose, oye, todo aquel que me pueda comprar. En el mercado hay clientes con dinero, con menos dinero, con dinero intermedio, bueno, pues, vamos a desarrollar diferentes ventajas competitivas. Eso sí, lo más habitual es que vayas con marcas distintas, con marcas distintas. Por ejemplo, esto, la marca Nissan, tiene sus coches Nissan y que va con, va enfocado a un segmento de clientes de un poder adquisitivo medio, ¿vale? Pero dentro del grupo Nissan está la marca Infinity, que va dirigida a un grupo de clientes con poder adquisitivo alto, ¿vale? Bueno, pues, en este sentido, también, Gary Johnson elaboró lo que es el llamado reloj estratégico, ¿no? Que, bueno, que él construyó una matriz en base a dos, en base a dos variables, el precio del producto y el valor percibido por el cliente. Si en la siguiente transparencia lo podéis ver. Mira, si nos vais ahí a esta presentación, a la derecha, abajo del todo, digo, oye, si estoy ofreciendo un precio alto, ¿eh? Precio alto y el valor añadido y el valor percibido por el cliente es bajo, claramente es una estrategia destinada al fracaso, ¿vale? Es decir, precio alto y el valor añadido que estoy ofreciendo es bajo, o sea, no aporta nada diferente, el producto no es bueno en sí y además, claramente, te quedas fuera de mercado. Si estoy apostando por un precio alto, ¿vale? Precio alto y un valor añadido alto, estoy claramente enfocándome a una estrategia de diferenciación. O sea, es coherente. Precio alto, valor añadido alto, el cliente lo percibe y paga por él, es coherente. Si hay un precio bajo y el valor añadido es bajo, pues es coherente. Valor añadido bajo y precio coherente al valor añadido. Claramente, estoy apostando por una ventaja competitiva en precios. Pero Gary Johnson decía, bueno, pero también podemos encontrar una forma de crecer, de ganar cuota de mercado, de ganar clientes. Es decir, oye, ofrezco un precio bajo y hay un valor añadido alto. Dice, bueno, ¿estamos haciendo el tonto? No, bueno, es una estrategia, una ventaja competitiva híbrida en el sentido de que el cliente realmente no te está pagando por ese valor añadido que estás aportando al producto. Es decir, es un producto bueno, bueno y un precio por debajo de lo que estás ofreciendo. Pero que es una forma de ganar mercado, de ganar mercado. En conclusión, a raíz de esto, es decir, ventaja competitiva. No solamente es la diferenciación de productos, no solamente es el ahorro de costes o una segmentación, sino que va a ser todo aquello que te pueda hacer que te haga distinto. Todo aquello que te haga que los clientes te prefieran a ti. Puede ser por la calidad del producto, por precio, pero también puede ser por la ubicación donde estés ubicado. Oye, es que esta tienda es mucho mejor por el sitio donde está, porque está cerca de otras tiendas. Puede ser por la profesionalidad de la gente que te atiende. Puede ser por la amabilidad de la gente. Puede ser por el servicio post-venta que ofrezca. Lo que es importante para las ventajas competitivas es que la ventaja competitiva sea apreciada. Que sea algo que se haga ver, que se aprecie, que se vea. Y además sea sostenible en el tiempo. Una ventaja competitiva efímera de otros tres meses no va a aportar nada. Bueno, como digo, la elección de la ventaja competitiva ya nos está marcando la estrategia que vamos a utilizar. Tener en cuenta que la clave de mi negocio va a ser mi ventaja competitiva. Oye, es que esto lo voy a ofrecer con productos de alta calidad o precios súper competitivos. Bueno, pues todo lo que yo haga en mi estrategia tiene que ser coherente a esa ventaja competitiva. Es decir, la estrategia tiene que envolver a esa ventaja competitiva. Y ya, y todo esto, la ventaja competitiva y las estrategias que ya vamos viendo, que ya estamos aclarando que estrategias, ya nos está dando la configuración de la empresa que vamos a tener. Por ejemplo, si vamos a, como digo ahí, vamos a tener un producto de calidad, mucha calidad, un producto, varios productos. ¿Cuál va a ser el nivel de integración? Es decir, de todos los procesos que vamos a hacer, que necesitamos en mi empresa. Es decir, de todos los procesos que necesitamos en mi empresa, ¿todos los voy a hacer yo? ¿O voy a contar con empresas externas? Y el aspecto geográfico. Bueno, es importante también contemplar cuánto importante es la ubicación de mi empresa. A lo mejor no es tan importante, o sí, o no. Pues son aspectos que hay que tener en cuenta. Como digo ahí, bueno, por productos, muchos productos, pocos productos, con precio, con valor añadido. Es decir, y sobre todo también conocer en qué momento del ciclo de vida estamos, ¿no? Del producto. Ahora lo vemos. ¿En qué momento del producto estamos? El nivel de integración, como digo hoy, hace referencia a las actividades de la cadena de valor. Es decir, para servir a los clientes, para vender mi producto o mi servicio, tengo que hacer una serie de operaciones. ¿Todo lo hago yo o solamente hago algunas cosas? Y el aspecto geográfico. ¿Cuánto importante es la ubicación física? Son cosas en las que hay que pensar también. Esto también veréis en marketing, porque esto es una clasificación tradicional del ciclo de vida de los productos. Este es un horizonte temporal, lo azul temporal. Bueno, pues es importante saber si el producto que yo estoy metiendo en el mercado es un producto nuevo o ya es un producto en el que el mercado ya tiene conocimiento de él y ya está funcionando ese producto. Es decir, el ciclo de vida del producto es la introducción del producto, la cede, crecimiento, una fase de madurez, una fase de declive. Bueno, pues esto supone que si estamos introduciendo un producto nuevo, esto nos sirve para servir que siempre, al principio, la demanda de la introducción de un nuevo producto va a ser mediana o pequeña. ¿Por qué? Porque los clientes todavía no se lanzan en masa a comprar tu producto. Sí que hay un grupo de clientes que sí se lanzan a comprar ese producto porque son los más innovadores. Por ejemplo, en el iPhone 6, la gente, hay una masa muy grande que compra ese nuevo modelo, pero sí que es verdad que la masa de clientes que espera a que vean las bondades del iPhone 6, si merece la pena, es mayor todavía. Es decir, esa fase de introducción, de crecimiento, de madurez y de equilibrio de productos que se da en todo producto o servicio. Como digo, la introducción refleja la dificultad de vencer la iniciativa, entra mucho más comparadores, madurez aparece en productos sustitutivos. La madurez es cuando ya cuesta crecer. Se crece, pero a porcentajes muy pequeñitos, del 0, del 1, del 1, del 1,5, no más allá del 2%. Y declive, bueno, ahí claramente no es algo coyuntural, sino que hay una disminución constante, persistente de la demanda. Bueno, pues esto hay que saberlo, esto hay que tenerlo en cuenta. Dice, oye, ¿en qué? ¿Con este nuevo producto o este servicio es algo nuevo? Estamos en una fase de crecimiento en el mercado o es un mercado maduro o en declive? ¿Vale? Si en declive claramente no lo vamos a meter, ¿no? Bueno, en este sentido nos ayuda la matriz que elaboró la Boston Consulting Group. Esto se estudia desde el punto de vista estratégico y también mucho desde el punto de vista del marketing. Desde el punto de vista estratégico, la Boston Consulting Group nos puede ayudar a decir, oye, ¿en qué fase estamos a raíz de la introducción o de crecimiento, de madurez de mis productos? Pues estos señores elaboraron esta matriz que muchos de vosotros seguros que ya conocéis, ¿no? Tenemos ahí en horizontal participación relativa en el mercado, mi participación de mi producto en el mercado, cómo es y cómo está siendo el crecimiento del mercado, ¿vale? Así, un producto interrogación, es decir, estamos introduciendo el producto, no sabemos cómo se va a comportar el producto. Es decir, participación relativa en el mercado baja, ¿vale? Ves ahí, negativo, baja. Pero vemos que el crecimiento del mercado, bueno, vemos que para este producto va a haber demanda. Tenemos que ver si nuestro producto en sí, cómo se va a comportar. También en relación a la competencia, ojo, la competencia lo está haciendo mejor. Aquí va a ser importante, en el producto interrogación hay que hacer muchas aportaciones de dinero, muchas aportaciones de caja, ¿no? Bueno, en el producto estrella ya hemos conseguido una participación importante del mercado y el mercado sigue tirando este producto. Aún así, hay que seguir invirtiendo para posicionar bien mi producto, ¿no? ¿Vale? Requiere, ya tenemos retorno, retorno de caja, pero sigue requiriendo un importante influjo de caja. Y en el producto vaca, claramente, bueno, pues estamos ya en un sector maduro en el que, bueno, tenemos una participación importante del mercado, pero el crecimiento del mercado, el crecimiento del mercado, pues se ha estancado. Está creciendo poco, poco, ¿no? Y es difícil crecer. Pero, sin embargo, como tenemos esa participación buena del mercado, lo que estamos sacando es, sobre todo, beneficio. Beneficio. Estamos ordeñando esos esfuerzos comerciales que hemos hecho para sacarle rentabilidad. Bueno, y producto perro, pues claramente, crecimiento del mercado nulo y participación del mercado nulo. Es decir, te vas del mercado. Pega que tiene esto. Bueno, que está todo centrado bajo un criterio de flujo de caja. Es decir, esta matriz no te está diciendo hacia qué otros productos puedes dirigirte. No te está diciendo en qué puede estar tu ventaja competitiva, en qué te puede diferenciar del mercado. Eso por un lado. Y también es verdad que en el producto vaca no siempre se da lo que ellos dicen. Es decir, el producto vaca, hemos dicho, es ya recojo beneficios. Margen, margen, margen. Bueno, pues productos ya muy consolidados muchas veces requieren aportaciones importantes de dinero para reposicionarse en el mercado. ¿Vale? Para reposicionarse en el mercado. Oye, que estamos muy bien valorados en el mercado, pero es que estamos perdiendo cuota de mercado. Bueno, pues recuperar esa cuota de mercado requiere esfuerzos comerciales. Esta matriz es consecuencia de la anterior, en la que la consultora McKinsey, bueno, pormenoriza, entra en poco más detalle en función de las unidades de negocio. Y que aplica una estrategia muy concreta. Por ejemplo, si yo me voy al extremo derecho y arriba y dicen, oye, si la atractividad del sector es baja y mi posición en el mercado es alta, bueno, pues se ve que puedo estar sacando rendimiento todavía. Pues me mantengo. Siguiendo ese mismo eje, si mi participación, si la atractividad del sector es baja y mi posición en el mercado competitiva, mi posición en el mercado es baja también, o sea, ni el sector es atractivo y mi posición competitiva es baja, pues me está diciendo que yo utilizo una estrategia también de salir del mercado. ¿Vale? Bueno, es muy útil, es muy útil porque nos puede servir y decir, oye, esta unidad de negocio, estos productos, estos servicios, ¿cómo se está comportando? ¿Yo dónde estoy ubicado? Atractivo el sector y posición competitiva, ¿cuál es? Bueno, pues mezclo y tengo información. Como todo, esto tiene sus limitaciones. La limitación, que no te está diciendo esta matriz, hacia qué otros productos, hacia qué otros mercados, hacia qué otras unidades de negocio puedes dirigirte. Eso ya es cuestión, aparte de la dirección de la empresa. Muy bien, cambiamos al nivel de integración. Como ya os he dado una serie de pinceladas, cuando hablamos de integración nos estamos refiriendo a todos esos procesos que toda empresa, que para vender sus productos o atender a sus clientes, para darse servicio, necesita hacer una serie de operaciones. Siento coger otra vez el ejemplo de Zara, pero es muy gráfico. Zara, para poner su ropa en las tiendas, diseña, fábrica, almacena, transporta, lo lleva a las tiendas y todo lo hace ella. Bueno, pues, es decir, todo ese proceso en Zara está muy integrado verticalmente. Muy integrado verticalmente. Hacia arriba, desde la fábrica hasta hacia abajo, hacia la venta. Todo muy integrado verticalmente. Si Zara no hiciera nada de eso, solamente vendiera, pues sería una empresa muy poco integrada verticalmente. Es decir, cuanto más eslabones tengamos fuera de nuestra empresa, cuanto más eslabones tengamos externalizados, pues menos integrado verticalmente. Bueno, ¿razones para una integración vertical? Bueno, pues hay muchas, ¿no? Es decir, bueno, por razones de costes, ¿eh? Puede suponer una simplificación de los procesos, una reducción de los costes de transacción. Oye, si yo recibo, si yo tengo un proveedor que me trae el producto semi elaborado, después yo lo tengo que transformar, a lo mejor me compensa hacerlo todo yo, ¿eh? Eso hay que hacerlo. Es decir, hay que hacer los números. Lo dije en el módulo 4, pero aquí todavía no lo he dicho. Es decir, en toda estrategia siempre hay que hacer los números. ¿Hay que tomar decisiones por números? ¿Solamente por números? No, pero los números hay que hacerlos. Hay que hacerlos para valorar, para tener esa información. Oye, hacer esto, ¿cuánto me cuesta? Y si no lo hago, ¿cuánto me cuesta? Lo podemos hacer y compensa, es decir, estrategia siempre acompañada de números. Siguiendo con el modelo de Zara. El modelo de Zara es más caro que otros modelos como el de H&M. H&M es una empresa muy poco integrada verticalmente. Pero, bueno, el modelo de Zara es más caro. Pero Zara no ha tomado la decisión de hacerlo todo por costes. El proceso de Zara es más caro, pero lo compensa en que Zara es la más rápida en el mercado, en el sector de la moda, en poner sus prendas en las tiendas. Las prendas, la moda en las tiendas. Y en el sector de la moda, ser el más rápido en el mercado es crucial. Así como Zara tarda dos semanas en poner prendas nuevas en sus tiendas, H&M puede tardar entre tres y cuatro meses. Razones también para integración vertical. Pues una estrategia defensiva. Bueno, oye, integro a este proveedor, integro a las tiendas, bueno, salvo a guardar información confidencial. Y, bueno, si te sirve para tener una posición competitiva, en el sentido, oye, pues si hay pocos proveedores de este producto, de esta materia prima, si los tengo yo, pues estás estableciendo barreras de entrada a futuros competidores, estás cerrando la fuente, la llave de poder adquirir determinadas fábricas, determinadas materias primas, determinados proveedores. Una estrategia ofensiva también. Riesgos. Bueno, pues, como digo, la falta de experiencia en un nuevo negocio nuevo, un nuevo negocio. Bueno, si yo os pongo un ejemplo, yo puedo tener una librería, y llevo muchos años vendiendo libros. Pero digo, bueno, pues que a mí también me interesa tener una imprenta. Está muy relacionado, ¿no? Una imprenta de libros y la librería está relacionado. Bueno, pues no nos equivoquemos. El éxito que te ha llevado a tu negocio de la librería, las claves de tu éxito de la librería, probablemente no puedas trasladarlo como claves de éxito al negocio de la librería. ¿Por qué? Porque, aunque son negocios totalmente relacionados, encadenados entre sí, el negocio de la imprenta se manejará de una manera distinta de la librería. ¿Por qué? Porque tendrá proveedores distintos, clientes distintos. Un cliente de la imprenta serán las librerías, simplificando, ¿vale? Liberías, pero el cliente de la librería es el lector, el consumidor final. Probablemente y seguro tienen estructuras financieras distintas. Es decir, no nos equivoquemos. Que el éxito de mi negocio puede trasladar ciertas cosas a un negocio nuevo que he integrado, pero que seguro que se va a comportar de una manera distinta. Aporta mayor complejidad organizativa. Imaginaros que yo solamente hago diseño y paso por esta integración. Ahora paso de fabricar a diseñar. Bueno, pues ya tengo más complejidad organizativa. Ya tengo una empresa dentro de mi organización que fabrica. Pérdida de flexibilidad. Imaginaros que queréis salir del mercado. Hay más mayores barrores de salida. Hay más riesgo global de la empresa. Bueno, riesgo en el sentido de mayor estructura, mayor gente, más frentes abiertos. Y, como digo, imposible pérdida de clientes del proveedor anterior a su integración. Es decir, si yo integro una fábrica que era proveedor mía, esa fábrica anteriormente tenía sus clientes. Esto no quiere decir que al integrarme todos los clientes me lo vaya a traer yo. Pues probablemente no. Muchos clientes dirán, oye, este que me hace competencias lo voy a comprar yo a este proveedor que se ha integrado en esta empresa. Pues no. Es decir, que no vamos a arrastrar los mismos números y volumen de ventas. Mucho cuidado. Bueno, ¿errores para decidir la integración vertical? Bueno, aquellos errores o ineficiencias, como digo, que tengamos previas a la integración no van a desaparecer por la integración. Las ineficiencias, mi producto o el servicio que tengamos antes de la integración no desaparecen por la integración. El hacer un mal cálculo económico, financiero de esa integración. ¿Qué sucede? ¿Vale? La integración nunca supone de una manera automática que yo me haga con una posición dominante. ¿Vale? Y como decía ahí, no puedo extrapolar mi modelo de negocio de éxito a las empresas que haya integrado en integrado verticalmente en mi negocio, porque no tiene por qué funcionar igual. ¿Vale? En cuanto a la integración horizontal, bueno, pues, cuando hablamos de la integración vertical, hacíamos referencia de todo ese proceso, de toda esa cadena de valor, de todas esas operaciones, de esa cadena de montaje que toda empresa necesita, o incluso una empresa de servicios, es una cadena de montaje, la integración horizontal, a lo que estamos refiriendo, es sobre todo para alcanzar mayor cobertura de mercado. Es decir, si yo soy una entidad financiera y compro otra entidad financiera para tener mayor número de clientes y sobre todo tener mayor oficinas, más oficinas, más sucursales, más oficinas bancarias, claramente estoy haciendo una integración horizontal. Una integración horizontal. Estas integraciones horizontales como se hacen? Por fusión, por absorción, adquisición de la empresa. Es decir, cuando yo compro negocios similares. Oye, tengo 20 tiendas de ropa, pero además ahora es que, mira, me interesa comprar esta marca porque mi cobertura va a ser mucho mayor, llego a muchos más clientes. Estoy haciendo una integración horizontal. Sobre todo para alcanzar una mayor cobertura de mercado. Los procesos no han cambiado, solamente ha cambiado desde el punto de vista más comercial. Bueno, en cuanto a aspectos geográficos. Bueno, aquí tenéis una matriz, pero lo importante es decir, oye, ¿cuánto importante es la ubicación de mi empresa? A lo mejor no es tan importante. O sí, por condiciones, porque el servicio o la cobertura que tengo que dar, si la estoy posicionada en esta zona, es más ventajosa, aporta una ventaja competitiva por ayudas, por condiciones, por proximidad a algún centro de transportes, a algún puerto. es un aspecto importante. ¿Y por qué comento todo esto? Tanto el aspecto geográfico, la parte de integración y la parte de los productos. Bueno, porque la estrategia, la estrategia, junto con su ventaja competitivo, es todo un engranaje perfectamente ensamblado y que no tiene que haber deficiencias. Tiene que haber, todo tiene que ser coherente. Tiene que funcionar a la perfección. Como si de un reloj suizo se tratara. ¿Vale? Es decir, perfectamente encajado. Y cuanto más encajado esté y menos distorsiones tengamos, es decir, cuantas menos incoherencias tengamos, mejor, más sólida y mejor será nuestra organización. ¿Vale? Bueno, pues, hasta aquí esta sesión presencial. ¿Vale? Me podéis escribir cualquier duda, todas las dudas académicas a través de las Q&A, cualquier pega o consulta a nivel de funcionamiento de la plataforma, por favor, dirigiros a vuestro tutor académico que os atenderá seguro perfectísimamente. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves a las siete y media. Muchas gracias. Gracias.